Oni va a alegar y fi, ¿sí? Es fi. Chichi, 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 ja, ja, ja. Esa, negrito, ahí va. Apaña el algodón, negrito, guarda los palitos. Apaña el algodón, negrito, guarda los palitos. Que con la muñiga pronto van a arder, que con la muñiga pronto van a arder. Cansado termina la faena en el campo, cansado termina la faena en el campo. Pero muy contento se va a calentar, pero muy contento se va a calentar. Negro se pone guarapo cuando toma el chinchivín. Negro se pone sabroso cuando toma el chinchivín. El chinchivín le hace reír. El chinchivín le hace gozar. Negro se pone guarapo cuando toma el chinchivín. ¡Eso! Negro se pone sabroso cuando toma el chinchivín. El chinchivín le hace reír. ¡Chinchivín le hace gozar! El chinchivín le hace reír. Chinchivi le hace gozar Chinchivi le hace rey Chinchivi le hace gozar ¡Listo! ¡Esa, Gabriel! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos con la balera! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí se paseaba una mañana la morena trinidad! ¡Ahí se paseaba una mañana la morena trinidad! Y presa se la llevaban porque daba autoridad Y presa se la llevaban porque daba autoridad ¡Ay! Yo le dije salamera Salamera o merced Yo le dije salamera Salamera o merced ¡Ahí se pase por su casa sus ojitos la han de ver! ¡Ahí se pase por su casa sus ojitos la han de ver! Sus ojitos la han de ver Un poquito bonito, la de ver Sus ojitos le han de ver Sus ojitos le han de ver Sus ojitos le han de ver